La Navidad ¡Andy, Dani! ¡Feliz... ...mil... ...que no! ¡No! ¡Que no! ¡Feliz 2006! Este año cargado de colecciones estuvimos con vosotros y por eso os queremos enviar esta carta en forma de sobre de Super 8 para que lo disfrutéis y para que veáis como papá también disfrutaba con su 8 milímetros cuando era pequeño ¡Nada más, amigos! Esperando vernos pronto aquí ¡No nos falléis! ¡Vamos a brindar por un año nuevo y un próspero Super 8! ¡Felicidades! ¡Saluda, Camilo! ¡Saluda! 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 ¡Saluda, gente! ¡Saluda, gente, Camilo! ¡Saluda, Camilo! ¡Saluda, Camilo! ¡Saluda, Camilo! Que quiere de corazón Para irse con el novio Se tiró por el balcón El portero de mi casa Dice que yo no trabajo El portero de mi casa Dice que yo no trabajo Que le pregunte a su hija Cuando la tengo debajo Ay, saboreando, saboreando Saboreando, saboreando Cuando la tengo saboreando Saboreando, saboreando Saboreando, saboreando Saboreando, saboreando Saboreando Saboreando, saboreando Los besos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!